Os presento este vehículo que nos ha llegado a la tienda. Es un Ford S-Max, la motorización es un 2000 TCI de 140 caballos. El equipamiento es un titanium, pero exteriormente lleva el paquete Sport. Es del año 2010 y tiene tan solo 4.600 kilómetros. Si venís conmigo os la enseño. Esta unidad es un equipamiento titanium, incorpora la tapicería en alcántara, los asientos deportivos, son eléctricos con paquete de memoria de asientos, al ser una unidad de gerencia vienen más equipadas de lo habitual. Incorpora el sistema de navegación de 5 pulgadas, el retrovisor interior y auxiliar para vigilar a las personas que van en las plazas traseras. El techo panorámico, que no es como en el modelo anterior que venía partido en dos partes y era manual. En este caso ya es eléctrico, a través de un botón lo abrimos y lo cerramos. Es una novedad en este modelo, en el modelo nuevo, y es más práctico y más bonito que el modelo anterior. El anterior también presenta las luces interiores diferentes. Estas son luces con LED y las anteriores, el modelo anterior, luces halógenas. Esta unidad incorpora el kit de manos libres, incorpora el control de crucero, incorpora el sensor de lluvia y luces, faros de xenón, sensores de parking delanteros y traseros. Lleva en audio la toma para auxiliar y la toma USB y la guantera refrigerada. Si tenemos aquí cualquier refresco, lo tendremos frío durante el viaje. Esta unidad incorpora el paquete familiar. En fuego el paquete familiar se llama a estas bandejas, están en la parte posterior para las plazas traseras, y en unos cajones que hay debajo de los asientos delanteros para guardar cosas. Las plazas traseras, veis que son muy amplias, son asientos individuales, nos permiten, a diferencia de en un turismo, poder incorporar tres sillas de niños, cosa que en el 95% de los turismos no podemos hacer. Es por eso que muchas familias que tienen dos niños o que van a tener un tercero, eligen estos modelos porque pueden tener tres sillas para los peques. Os muestro el maletero de la S-Max. Es un maletero grande. Esto que veis aquí es el suelo de maletero deslizante. Me parece que en alguna unidad que hemos tenido en tienda os lo hemos explicado. Lo vuelvo a repetir, es un dispositivo, es una plataforma, que nos sirve para no tener que hacer esfuerzo en llevar la carga en el maletero, para desplazar la carga en el maletero. Entonces posicionamos aquí las bolsas, las moletas, lo que queramos, y luego lo llevamos hacia adelante. Las llantas han cambiado, las del modelo nuevo son diferentes, las hay en este color, gris oscuro, han cambiado los modelos. El nuevo modelo de S-Max incorpora las luces diurnas, en su equipamiento Titanium y Titanium S, y también han modificado las ópticas traseras, son las un poquito más alargadas. En esta unidad os habréis dado cuenta que entre los cristales de privacidad, la llanta de 18 pulgadas y el paquete Sport exterior, más que un monovolumen, pues estaríamos hablando de un turismo deportivo. Os voy a resumir las características de este vehículo. Tampoco visto por la calle, porque de estas unidades hay poquitas en la calle. Se trata de un S-Max 2.0 TDC y 140 caballos, del año 2010, kilómetros tiene 4.600, y su precio aquí en la tienda es de 29.500 euros. Hablamos de que es un vehículo que su PVP nuevo, con el paquete Sport exterior, está en torno a los 36.500 euros.